Música 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 I don't wanna waste your time I want to show me way outside So that you can own me night tonight Please be my guide Amaso kono lia Ah, eh, iye nade niña Kafe si kono niña Ah, eh, iya vayanzu niña Malipsi kono lia Ah, eh, iye nade niña Kualo kono niña Ah, eh, iya vayanzu niña Bakupaya rancho mubayeyu Te ramani pute sorenu Ampokima wako wa matuleno Ampoka kecho kwa suze Aba wala kena sali Kale me sanyangula mubange Empiti majewa jene vichaku Te ramakutwala mkwamu Amaso kono lia Ah, eh, iye nade niña Kafe si kono niña Ah, eh, iya vayanzu niña Malipsi kono lia Ah, eh, iye nade niña Kale me sanyangula mkwamu Ah, eh, iya vayanzu niña 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 Gracias por ver el video